¡Suscríbete al canal! No invoques, así está bien Pero bueno, vamos a poner en esta ocasión Este chingo, hacemos cereal Que ya hemos probado una versión La versión normal Ya hablamos de ella Que de hecho no sé por qué extrañamente YouTube bloqueó, ahora que recuerdo ¿Bloqueó qué? El cereal de Crave El otro cereal de Crave, no sé por qué lo habrá bloqueado ¿Qué? Porque fue por una canción, no tanto por el cereal ¿Has visto en la canción? Pero lo bloqueó No, 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 era un mismo fondo que teníamos De los mismos que traen YouTube Y YouTube decidió bloquear Entonces, no sé qué tiene contra el Crave A lo mejor Porque pensó que era un comercial Pero esto no está auspiciado por ellos Esto lo hacemos nosotros mismos Para decirles si vale la pena o no No nos regalaron el cereal, lo compramos Lo compramos este en Walmart En Walmart, ¿no? Y de hecho, la primera versión, si recordarán Es una versión en la que solamente es la juela de maíz Y es de color Era amarillito Amarillito Con el relleno chocolatoso ¿Y ahora? Y ahora es Todo chocolate Doble chocolate Doble chocolate Ah, pues dice, mira, double chocolate Double chocolate Y luego dice acá también Now with real chocolate Pero no es cierto, ¿no? Sí, es Ahora con Now with more real Con más Con más Más chocolate real Verdadero, sí Verdadero Pero aquí después te dice Eso no es cierto Dice, sería la base de granos Relleno Con relleno sabor chocolate Aquí dice, mira acá Acá dice Las leyendas en inglés Real chocolate Son leyendas aplicables para Estados Unidos No son aplicables para México O sea, ¿qué quiere decir? O sea que en México sí les venden como que si fuera real chocolate No, al revés Allá dicen que sí Que es real Aquí te dicen que no Aquí te dicen que no es cierto Ahora resulta que somos más chingones Nosotros que ellos Somos tontos Ahora resulta No, no, no Y acá de este lado dice Our best ever bite Eh, sí Lo mejor Lo mejor en cada mordida Pues de hecho el otro sabe muy rico Ya me lo acabé Entonces este De hecho no es una No es una Es una caja normal Pero ¿sabes cuánto están dando estas cajas chiquitas, güey? Este está Los importadores Ya hay como mil tiendas Que te venden Cereales, papitas Y la chingada Porque se ha vuelto una tendencia Y te quieren retacar esta cajita en ciento noventa Más o menos Como doscientos Cuando realmente nos costó setenta Esta costó No, creo que menos de setenta Que esto como cuarenta O sea, la quieren dar en ciento noventa En las tienditas de revendedores, cabrón No mames Mira, tenemos atrás una imagen Del museo del chocolate Sí, eso Nunca me ha llegado ¿Se ve el chocolate, mira? Son De todos lados Y acá está el conejito de chocolate Te parecen como almohaditas Y acá está un diamante de chocolate Y acá están las almohadas Es que las almohadas están visitando el museo del chocolate No le entiendo nada, güey Yo nomás veo cosas Úsate imaginación Estas serían las personas Estas son las personas Que están visitando El museo del chocolate Entonces hay pinturas de chocolate Están los chocolates en botecitos El chocolate está enfurado Está enfurado Un chocolate derretido tipo Dalí Ya está muriendo Está muerto Está guau este güey Ah, pero es que este es un cuadro tipo Dalí En donde se está derretiendo Oh, guau, Dalí Esto se supone que es la personita de chocolate O sea, siempre cuando uno come cereal Ve la caja por atrás Porque no tienes Antes Ahora ya tenemos teléfonos, güey Entonces ahora ya las cajas pasan a valernos Comencemos por aquí Y entonces tenemos que buscarle ¿Y dónde queda? ¿Dónde? Ay, no, qué hueva, güey Tengo ya que checar mis correos En el teléfono Pero bueno, a ver, lo puedes Vamos a probarlo Vamos a abrirlo primero Para ver cómo son naturales ¿Cómo son? Sin leche ¿Sin lache? Sin lachi La chinga Por cierto, esto ya parece que estás Ya estamos haciendo la saga de los cereales también Sí Es que hay demasiado cereal de hoy en día Y siguen saliendo un montón, eh Siguen saliendo un montón de cereales nuevos Está totalmente Ah, eso es un día Sí, es que ya no tiene Ya no tiene Geniales A ver, pues sirven en un ratito ¿Cómo me dices? Te échale Te échale Te échale, échale Te échale más ¿Rico? Ah, no manches Mmm, huele muy rico Sí, sí huele rico, eh ¿Tiene chocolate? Recordemos que esto es como que se activa con la leche Sí Están como que piezas Y ya que le echas leche Se empieza a activar El carbón activado Y se derrite Y sabe muy bueno Bueno, el otro sabe muy bueno Este desde el El material Material ¿Cómo se le puede llamar? Bueno, desde El trigo que tiene Pues sabe a trigo Este Sabe a chocolate Sabe mucho a chocolate Si te lo comes así solo Sabe demasiado a chocolate Vean Mmm Chocolate Chocolate Vean el plato de carne Y veanme platitos Chocolate Entonces esto en algún momento Se va a pintar de chocolate la leche No sé No, no Si no es un squeak Si no es un squeak Solo sabe muy bueno Vamos a ver si Ña, ña, ña Mira, si se están pintando la leche Tiene que pintar de alguna manera Yo pensé que no se iba a pintar Pero sí ¿Sabes a qué sabe? Ya probamos una vez Un cereal de Oreo Sabe parecido Sabe muy muy parecido Los chileos de Oreo Mmm 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 Wow Chapoy Cada mordida Mmm Chocolate intenso Esa es muy bueno Mmm Muy recomendable Está buenísimo Si te gusta el chocolate A ver Hay un cereal que no nos gustó Y que era de chocolate Por decir El de Carlos V Que parecía un arma mortal Para tu paladar Porque estaba demasiado tieso La grajea Lo que era Este es igual O muy diferente Por ejemplo Lo puedes dejar mojado Y no se desbaratan Ok Y no están Cuando te los comes No están duros Están suaves Y no han perdido su forma Eso es como la perfección Del cereal O sea Es como Debe ser un cereal Ajá El otro Otros Hacen el cereal muy duro Para que la leche No le afecte Pero cuando te lo comes Como en el caso Del Carlos V Este Te raspaba el hocico Si Te cortaba el paladar Porque está demasiado duro Y la forma también Era la que No ayudaba Al Carlos V Mmm Perfecto El crujido Si está muy bueno ¿Cocido? Crujido Me gusta el crujidito Está buenísimo Está suave Pero duro a la vez Pero fíjate Que los puedes dejar remojados Y estos cereales Hacen aguas horrendos Que después Parece que Estás comiendo Corquetas de perro ¿No? Y este no Ese cereal no No sé con qué brujería Lo hacen No sé cómo lo hacen Pero No pierde la forma Fíjense Estos El mío Los tengo desde hace más tiempo Que Carlos Porque Carlos Pues comió Y está grabando Ven cómo está todavía No te puedo reemplazar No pierden la forma No Sigue todavía crujiente Está crujiente Y todavía Te lo puedes comer Y sabe muy rico No se infla Ni Si absorbe leche Pero no Totalmente Como otros cereales ¿No? Que quedan así Aguados Todos horribles Eso sí Para alguien como yo Y que bueno Son casos muy especiales Como yo Que no nos gusta tanto el chocolate El sabor intenso El chocolate Este Como que te llevan a empalagar En algún momento ¿A quién no le gusta el chocolate? No, yo no le gusta el chocolate Perfecto Delicioso Odio Entonces Este Si te sabe demasiado intenso el chocolate Y te empalaga pues A mí se me hace muy bueno Pero es para gente como yo Que no Si no No comes con chocolate Por eso me empalaga Pues creo que está bien Digo Tampoco te vas a comer Como que todo Todo el bote entero ¿No? Bueno La mitad Esto La mitad es la que te eché a ti Es la que está aquí O sea Es que está muy bueno Está buenísimo Una persona como tú Que realmente sí disfruta Este tipo de chocolate El sabor No Y soy muy fanático también del cereal O sea Yo puedo comer cereal en la mañana Y en la noche Y a todas las horas Soy como Dui O sea El cereal para mí Es como Algo también que debemos decir Es que No sabe No sabe tan artificial No Tiene muy buen sabor Sí Porque no sabe como al cebo ese No No sabe a chocolate ceboso Sabe a un chocolate rico Un chocolate bueno Rico O sea Es un De los mejores cereales Que he probado con sabor a chocolate Está impecable Está muy rico Está muy sabroso O sea Y Es caro Pero Si lo buscan en O sea En algunos lugares Como Walmart Como Walmart Ahí lo vas a encontrar En el mercado económico Más barato Si no lo compren En esas tienditas Se reventa Es que como para desayunar Antes de irte al trabajo O a la escuela Pura pinche energía Pura energía Power Pura energía Porque es chocolate Más leche Y luego todavía lo acompañas Con un panecito Con mermelada Juguito de naranja Juguito de naranja Un juguito de naranja También como para Pasar el sabor del chocolate Yo no voy a comer Este Lo van a disfrutar un montón Así como Carlos Que le encanta Está muy bueno Te parece comercial de Kray Pero no No es comercial de Kray Está buenísimo Está chavo Está chavo Tiene como un hoyito Atrás ¿Estás fijado? Un hoyito Mira Fíjate Tienen un hoyo Tienen hoyos ¿Viste? Tienen hoyitos ¿Se les ves? Ah Es que esos Esos hoyitos Sirven como para Que la leche Entra Entre y no se aguade Pero no se aguadan Completamente Fíjate Tienen los hoyitos Está bastante genial Podría entrar la leche Fíjate Tiene muy feo Pero Sí Sí Por el hoyo Ajá Por el hoyito Por el hoyo Mita madre Y todo se aguada Sí Pues así se ve más rico Y así no se aguada Porque está más durito No Bonita chingadera Estamos hablando De cindobla Puro el burro Cindobla sentido Sí Estamos hablando Cindobla sentido Pero sí Tiene como una Tecnología mágica Musical Que hace que Este Traspase líquido El sólido Y entonces De alguna manera No permite Que se No se aguadan Mira Mira No se aguadan Siguen estando ahí Obviamente si lo dejas No sé Tres horas Aguadan Pero mientras lo estás comiendo No se No se aguada Suena muy feo Todo esto que estamos hablando Es culpa de nosotros Son los tecnicismos De este cereal Muy bueno Así que Si les gusta Mucho chocolate Esta es la recomendación Perfecta Este cereal Si quieren un cereal rico No Yo no lo veo como para comerlo Todos los días No Ese debe ser como para Un día a la semana Un día que te sientes así Bien cansado Ajá Que digas No voy a llegar a la escuela Como para viernes No voy a llegar al trabajo Ándale como para un viernes Serguen para viernes Jueves y viernes Que ya estás bien decaído Bien agotado Saques tu cerealito Pum Te lo chingas Con un juguito de naranja Y vámonos Y está Pura energía Con eso llegas Completamente al 100 pariente Poca mouse Está muy chingón Y prácticamente Yo creo que Supera la versión normal La versión normal No está Sabe muy rica Porque también tiene chocolate Pero esta está más retacada De chocolate Entonces hay Hay como niveles Por ejemplo Beto podría comerse más fácil La otra versión Que no tiene tan retacado chocolate En dos niveles Y la gente que adora el chocolate Pueden consumir hasta otra versión Me cae el mismo Que adora el chocolate ¡Se acabó! Está muy sabroso Muy rico Y prácticamente Yo diría que es el mejor cereal de chocolate Que he probado en mi vida Sí Está riquísimo Le gana Porque si me vas a escoger Del Squig Del Carlos Quinto Carlos Quinto De las azucaritas de chocolate Que son muy malas Del otro también De Melvin Este ¿Sabes cómo sabe también este? ¿Te acuerdas del Cocoa? El Cocoa ¿Cómo se llamaba? Es que es un gallo Cocoa Que nomás está en Estados Unidos Sabe parecido a este Que es muy rico también Pero sabe más intenso este Por el relleno Sí, claro Le gana Está más rico este Pero sabe parecido al chocolate Que sabe a chocolate Chocolate Muy bueno Recomendado Súper recomendable Entonces si quieren un chocolate chingo Un cereal de chocolate chingosísimo Esta es la opción primordial Muy recomendable La verdad Ahora me he hecho un tirato Este tipo No creo No, no lo puedes igualar Debo ser sincero Siempre es de lo más básico Su carita Están horribles Los de Melvin Están horribles No, mejor compres eso No sale tan tan caro Y creo que sí va de la pena Digo No es para comer todos los días Pero sí está Como decimos Para un viernes Un jueves Que ya te sientas todo de caidón Todo cansado Saques tu chingoncísimo cereal Y listo Energía al 100 Está bastante chavochón Muy chavochón Así que bueno Ustedes cuéntenos Si ya lo han probado Lo piensan probar Si lo probaron Cuéntenos Ustedes qué les pareció Si les gustó No les gustó Digo Habrá gente que a lo mejor no les guste Como yo Que no me gusta tanto el chocolate Pues puede que no lo comamos Pero bueno Hemos probado otros de chocolate Y la verdad Están horribles Este está delicioso Carlos Quinto fue una porquería De cereal Te cortaba el palo De al rendo Sabía asqueroso Bueno no asqueroso Muy intenso A chocolate quemado Muy mal realizado Pero este está impecable Por eso Vale cada pinche peso Cada pinche peso Que puedes poner Pero bueno Así como valen también Cada pinche peso Que vas a gastar En tus tails En tus tails Crack Sí Acuérdate que ya están disponibles De vuelta Ya tenemos Ya llegaron muchos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y no hay nada más Están aquí estos Pero tenemos más Hay más Así que pidan el suyo Cuestan trescientos cincuenta pesos Dieciséis dolerucos Ya están disponibles Pidan el suyo Ya Ya tenemos Además también Ahora hay más coleccionables disponibles Tenemos unos Funkos También tengo algunos Nekas Pero no los he sacado No sacamos los Nekas Pero también hay Nekas Pero por decir Los Vinny Si eres fanático de este De Kingdom Hearts Pues también tienes aquí A Sora Y a Y tenemos a Goliat Tenemos a Hay muchos más O sea tenemos un montón Este Aquí nomás Pasemos algunos Evidentemente Algunos Chase Que son raros de encontrar Ajá Y este Tenemos más Para que chequen siempre Nuestro Instagram Y todas nuestras redes sociales O bueno También manden el correo Y ahí les también Les podríamos mandar De repente Los fotillos De los disponibles Y este Y bueno Hay playeras Hay playeras De las gemelas Como las gemelas ¿Sabes? En el Tío Betón Y también hay de Tales Crack También hay de Tales Crack Y de De otras más Del Tío Critic Del Tío Betón Del Tío Betón Como tu dibujo Del Tío Betón Sí También con este logotipo mío Que de hecho No he hecho la imagen De las camisas De los diseños míos Pero sí Que son más Baseboleras Y también viene otro diseño Del Tío Critic Que es Basebolera Pero también va a haber Estos disponibles Así que Ya pueden pedirlos Pídanlos a Betascritic Arroba Gmail Punto Com Pongan Abajito del árbol A esta Navidad Que ya viene Navidad Para que lo tengan ahí Para que le regales El Tales A tu A tu Hermano A tu primo A tu vecino A quien quieras Así que Ya saben muchachos Y bueno Gracias por haber visto este video Gracias y les agradece siempre Por verlo completito Por dar el like Por ayudar a compartirlo Porque no lo escalen ilegalmente Porque saben que nosotros Vivimos de los comerciales Y de las vistas Así que Gracias por verlo siempre Todo en la plataforma de YouTube Y nada más por último Síguenos en Instagram También Como FITICSiteOficial Y Tío Beto Oficial Así es muchachos Y bueno Ya nos vemos Coman el cereal Coman el cereal Está buenísimo Si lo recomendamos No nos dieron ni un peso Así que no creo que Nos están dando ganancia Claro que no wey Pero La verdad no puedo mentir Chocolate Chocolate puro Adiós Adiós Gracias por ver el video.